Me quedan por back Nos vinieron unos Retraiger y nos hicieron ahí de todo ¡Es bueno joder! Llevamos dos cursos, todos sois uno de los profesores ¡Dos estudios! ¡Dos estudios! ¡Dos estudios! ¡Hombre ya! ¡Vuestra p*** no te aguanta! ¡Mira mi hijo! ¡Pero grabador de éxito! ¡Mira mi hijo! ¡Pero grabador de éxito! ¡Pero grabador de éxito! ¡Pero grabador de éxito! ¡No lo sabéis! ¡No os vais a comer un rosco! ¡Rosco, rosco! ¡Un torrado! ¡El rosco! ¡Nos vais a comer los mocos! ¡Y por eso os estoy chillando! ¡Ya estoy bien! ¡Ya estoy repitiendo cosas ya! ¡Qué bueno! ¡Los vivo! ¡Los vivo dos años seguidos! ¡No hacéis otra cosa que repetir! ¡Eso sí que se os da bien! ¡Héjate! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Y luego eso cabreo no lo usa contigo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ya está, ya viene todo cabreado! ¡Jajaja! ¡Felicadito! ¡Pero dices hola! pues sí sí cuando era pequeño de la porque ahora ya no me puede no me puede decir nada exactamente ya no me puede reprochar nada porque te falta la mujer yo creo es lo único lo único que me puede y te imaginas que te empiezo a echar la pete como diciendo pero yo en tu espaca ya había yo tenía ya dos novios y diciendo mamá por favor no sea está desplícito por favor está desplícito por favor saco las chicas he traído a uno está por ahí me veías tú ay 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 mucho perdido